de recepción bastante positiva por el número de asistentes pero desgraciadamente la hemos tenido que realizar de forma virtual como el curso pasado una pena pero bueno la universidad sigue todavía creo que afrontando toda esta situación con la máxima responsabilidad posible y bueno no nos veíamos bueno con la esa la moral suficiente para poder hacer todavía una jornada presencial además sabiendo el número de estudiantes que pueden asistir y bueno la jornada como siempre explicando a los estudiantes de nuevo ingreso lo que es la universidad de jaén lo que a nivel más particular lo que es la escuela politécnica superior de linares las ventajas que todos sabéis que tiene estudiar en la escuela politécnica superior de linares y bueno hacerles fácil sobre todo el desembarco aquí en el campus y cómo afrontar desde el primer día su estudio en la universidad desgraciadamente bueno nadie como se suele decir nace sabiendo y es necesario sobre todo a los estos estudiantes que empiezan sus estudios hay que darle una cierta orientación básicas vale pero necesaria en ese caso desarrollarán con el máximo nivel de presencialidad posible pero eso no quiere decir que las clases puedan ser completamente presenciales estamos en la misma modalidad que el curso pasado la única diferencia y por un documento que elaboró el ministerio de universidades en el mes de julio si la zona es donde se imparte esa docencia o esa actividad universitaria está en nivel 1 nivel 2 vale en la escala que hay identificada con tema cómic la distancia de 1,5 del curso pasado se puede reducir a 1,2 metros es lo que estábamos hablando hace un momentito es decir lo que llevamos toda esta semana es rediseñando los aforos de aulas la ocupación de aulas es cierto que en algunas podremos ganar algún puesto más en otras probablemente por la distribución del aula o la configuración de las bancas no podamos ganar muchos puestos más y bueno nuestro objetivo es llegar a ese máximo nivel de presencialidad pero siempre cumpliendo con la garantía a nivel sanitario es decir no podemos en el estado en el que estamos ahora y ojalá sea así que haya un estado de terminar con esta situación bueno pues no podemos ahora bajar los brazos y porque tengamos a todos los estudiantes en clase simultáneamente bueno pues podamos cometer algún error de provocar algún foco o algo que no queremos y no quiero lo he dicho y no quería ni decirlo para que no para que no suceda no lo que sí vamos a ir viendo durante el curso y esperemos que sea así no sé si habéis podido leer en prensa apareció la semana pasada una reunión de los rectores andaluces con la consejería se ha instado al ministerio de universidades a que nos permitan esa presencialidad total sobre todo haciendo ver al ministro de universidades que en esta franja de edad 18 24 años más o menos el nivel de vacunación amplio es bastante afortunadamente por el buen trabajo que se está haciendo y si el nivel de vacunación es amplio quiere decir vamos no queremos decir que ahora porque porque estemos vacunados no va a haber contagios que desgraciadamente sigue habiendo pero podemos estar creo que con otras garantías en breve pues si hay respuesta del ministerio puede ser que os digamos oye pues ya si está entrando están entrando todos los estudiantes en el aula eso sí con mascarilla porque la universidad si bien estos últimos años por la configuración del curso es decir desde que no hay exámenes de septiembre la matriculación se adelanta un poquito pero la fase extraordinaria de selectividad hace que durante ahora el mes de septiembre parte de octubre en másteres llegamos hasta noviembre tenemos posibilidad de circulación entonces las cifras reales ahora mismo desgraciadamente no las sé son cifras similares a las del curso pasado en cierta medida similar al curso pasado y esperemos que durante estos días vayan vayan mejorando esas cifras y bueno y contemos con el máximo número de alumnos posible de las instalaciones las conocéis sabéis que podríamos albergar a muchos más estudiantes de los que tenemos y bueno y estamos creo que haciendo todo lo posible para que bueno con las titulaciones que tenemos actualmente cuenten con bueno el máximo número de estudiantes entonces bueno cifras similar a las del curso pasado tanto estudiantes nacionales como estudiantes internacionales la gran ventaja es esta no que gracias bueno a la colaboración que está existiendo ayuntamiento universidad en ese sentido bueno y a través de el fomento de las décadas atracción al talento estamos teniendo también un número de estudiantes extranjeros considerable superior incluso a universidades cercanas y está potenciando bueno pues que las titulaciones de la escuela coordinada de subredores de linares bueno pues tenga un número de estudiantes razonable desde el punto de vista de los números que tenemos que cumplir para que esto sea productivo o operativo por lo menos